Canarias está viviendo con crudeza el fenómeno migratorio en este año 2020 hasta el punto de que estamos rozando la llegada de 20.000 personas inmigrantes irregulares a nuestras costas. En algunas intervenciones he dicho que por datos que nos suministran, que no son certeros, no pueden serlo, entre 500 y 1.000 personas han perdido la vida en el mar intentando llegar a las costas canarias. Cuyos nombres de esos hombres, mujeres y niños, niñas, nunca sabremos. Por ello, permítame leer estas reflexiones antes del minuto de silencio con el que se iniciará este acto. Anoche volvimos a ser testigos de la muerte de personas a pocos metros de nuestras costas y en apenas dos o tres metros de profundidad. Les invito a que estas trágicas muertes tan recientes nos sirvan como lección para reflexionar sobre sus sueños truncados, sobre lo que podemos hacer desde aquí y lo que podemos empujar para que otros hagan. Me gustaría pensar que estas van a ser las últimas muertes de personas que se la juegan todo a una carta embarcándose en una trayectoria de final incierto. Pero no soy ingenuo. Desgraciadamente, no será así. Pero sí le manifiesto que redoblaremos todos nuestros esfuerzos y les invito a que entre todos hagamos lo casi imposible para que no muera nadie más de esa manera. Pongamos siempre el foco en las víctimas del fenómeno migratorio, que no son otras y otros que los que llegan y los que desgraciadamente se quedan en el camino.